Chanclas mexicanos, estamos aquí con Héctor Ayala y Grupo Iluminado Grupo Iluminado, aquí está con nosotros Oye, la verdad que invitaste a puro cuarto VAT de la música aquí en Mexicali Sí, no, pues los tengo ensayando a estos camaradas Sí, se van a aprender Oye, mi Héctor, Héctor, ¿por qué te pusieron Héctor tus papás? Porque alguna vez preguntamos, oye, ¿por qué me llamo Héctor? Pues lo que pasa es que en la familia hay puros Manueles Y como que mi mamá dice, no, pues ya hay muchos Manueles Creo que una tía de mi papá fue la que me puso Héctor No la conocí A mí me iban a poner que eso es mi mamá Porque fue una tía, me pusieron Julio Ah, igualmente, yo creo que pareció algo parecido Eso se dio acá ¡No manches! O sea, casi nos llamábamos Julio los dos, oye O casi Héctor Oye, Héctor, y entonces, ¿a ti cuándo te dio por darle a la cantada? Pues, por el hambre ¿Por el hambre? El hambre, de triunfar El hambre de triunfar, ¿te ha gustado siempre lo que es la farándula? Y pues, más que nada, te hemos visto que te gusta cantar Sí, de hecho empecé con mi papá Somos descendientes de músicos Y ahí como que no queriendo, poco a poco se fue involucrando uno Pero, sí, pues más bien, las ganas de hacer algo De rescatarlo, la música norteña, pues que siempre ha existido Y tratamos de representarla de manera, lo más correcta, pues, lo que es la música norteña Oye, la música norteña que te escuchamos, es una música norteña de las bonitas, de los que nos gusta la música de enamorados, de las rancheritas Es lo que anda sonando y lo que anda con fuerza, Héctor Así es, sí, es la música que, como le comento, de que, pues, va a perdurar para siempre Porque cualquier persona y cualquier generación la va a identificar en cualquier época O sea, Héctor, ya la del 1 al 5, ¿cuáles son tus favoritas? Pues, yo me identifico mucho con don Eliseo Robles, con Cornelo Reina, don Lalo Mora, otro artista, pues que... Luis Miguel, Cristian Castro, dicen por acá ¿Un disco con Orteño? Pues, más bien de ellos, me apoyo mucho en ellos yo Es tu inspiración, vaya Exactamente, es mi inspiración Oye, ¿tú qué piensas de los papás que dejan a los hijos regados? Ay, canijo Pues, sí, 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 hay que ser responsables ¿Es bueno o es malo? Es malo, digo, pienso que sean responsables, tengan hijos, pero sean responsables, papás, por favor Es que yo tengo un amigo que es baterista, no le digo su nombre Pero tiene hijos regados, pero regados de billetes, de lana, o sea, yo no sé si ya sea bueno o sea malo regarlos de billetes Bueno, pues, ahí sí, si los va a regar con billetes, está bien, está bien que los tengan regados ¿A ti cómo te regaron? ¿Con billetes o sin billetes? Pues, sí, con poco, con monedas ¿Con monedas? Sí, de hecho, tengo todavía aquí unas... O sea, te tiraban con ellas Ahí unos bolos, me lucraba ahí Oye, ¿tu primera novia a qué edad? Yo pienso que a los 13 años tuve mi primera novia ¿Así? ¿Qué edad tenía ella? Ella estaba más grande, tenía como 20 ¡No manches! ¡Igual que yo! Oye Ya debe haber fallecido Sí, yo creo Ya debe haber fallecido el tomado No, no, no Héctor, pues te felicitamos, aquí estás en 3Grupero con nosotros Nosotros estamos muy contentos y llenos de gusto porque estamos bailando, cantando y gozando con mi compa Héctor Ayala y el grupo ¡Iluminados! ¡Sos es! ¡Le No 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 ¡Suscríbete al canal!